y que no mis amigos sean bienvenidos a un novio para mi hermoso canal y esta vez estamos bueno en una vídeo reacción sobre animaciones de friday night funky después de mucho tiempo ya vuelvo a mostrar mi rostro ya porque mi máscara se descompuso bueno más bien los rompí yo bueno sin más sin más este bueno este es un especial de 40 suscriptores que bueno estoy muy emocionado porque llegué a esa meta gracias quiero agradecerles por todo lo que este bueno por soportarme y eso y por el labio que yo grabo bueno y eso nomás entonces pues nada más empecemos con el vídeo que esta es una animación de esta por poll y esta es una animación de poppy playtime con en mi vídeo si fuera muy emocionado que en mi vídeo ya lo tenemos que hacer en mi vídeo también no lo tenemos que hacer en mi vídeo no tengo bueno anima este coppy playtime con y ahora vemos a a Evoisen y a Jensen con o sea, hay igual y hay igual y esto dura 3 3, 3, 3 minutos con 7 minutos, ahora vamos a reaccionar y vamos a ver con la animación la animación las animadoras de juego son muy creativas van a hacer todo el mismo porque algunos son medio raritos es la animación hay que me encantan a mi no se si hayan hecho es la animación es la animación es la animación la de Fortnite y encima otra del ¿cómo se llama? del Smash Spooky ¿por qué? nadie lo sabe no sé no sé nos terminamos con el video en la película ajá y voy haciendo su espacito prohibido y voy seleccionando que no es su espacito Esta buena la música Este mundo se cae en esta arte Aunque se atendía en este mundo y se fue a canciones Aunque se lo que no Le quiero un abrazo Ay le quiero un abrazo Aunque no hagas el exterior En estos momentos Ay Dios Quiero que subimos algo Ala 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 Aquí tenemos una esfera que tambien lo voy a dar a su canal de la ficcion yo tengo con el latino de la ficción sobre todo el castro es mi punto de hecho esta a mi a goti si esta pasando esta a mi la video quizá esta a mi el personaje de mi son que esta en suero de caramar tambien esta a mi todo esta en mi cara y 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 esta en mi cara hay hay un show de la vida y esta en mi pero a mi cara hay una juego mucho en minecraft la última la última se ve en minecraft el mismo pasado creo voy fin no me acuerdo como que ya me治aba hay de 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 ¿Mango en forma? ¡No! ¡Likay! ¡Ah! ¡Likay! Wtf Están alocados los personajes ¿Playtime? Vamos a ver Creo que había Acorrió un medio oeste Medio percance No, pero seguimos reaccionando ¿Venís reaccionan ustedes? No, pero seguimos reaccionando ¿Sí? ¿Qué es el otro? ¿No? ¿Qué es el otro? Gracias. Gracias. Un abrazo. Un beso. Y nos vemos. En el siguiente. Vídeo. Chao. Un abrazo. Un abrazo. ¡Listo! Gracias. Gracias.